Cuba es una madre colectiva y por elemental razón a todos sus hijos nos asisten iguales deberes y derechos. Y como sucede en las familias sanguíneas, mucho tenemos que aprender los padres de los más jóvenes, porque también se parecen a su tiempo. Pero debe ser sobre ese diálogo franco, abierto y muy respetuoso, que reconoce la autoridad, la experiencia que hemos ganado los que más hemos vivido. Se trata de eso, de escuchar a los más jóvenes y de hacerlos entender. La primera crítica a lo que está mal la deben encontrar aquí, en el seno del hogar, pero también aquí deben encontrar la manera de hacer, de emprender desde su acción, desde la obra, si son artistas como nosotros, con cualquiera de las tareas que se asuman en la sociedad, encontrar ese modo de hacer mejor este país que nos pertenece, que no es perfecto, pero es nuestro y que tenemos la obligación de hacer crecer.